Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos al primer episodio de los martes de Twitch. Así que vamos con la presentación y comencemos con el video. Listo chicos, como este es el primer episodio, me voy a enfocar más en los tweets que ya estoy usando en mi dispositivo. No solamente porque son mis favoritos, sino porque ya están funcionando y ya lo comencé a usar. Es la primera semana, el primer episodio de los martes de Twitch. Antes de comenzar, quiero aclarar una duda que muchos de ustedes me han estado preguntando. Y es que muchos quieren saber que me dicen Marciano, si yo compré un tweet en iOS 7 o en iOS 6, yo tengo que volverlo a comprar en iOS 8 porque acabé de subir o cómo funciona eso. Y chicos, Cydia funciona de la misma forma que funciona la App Store. Una vez usted compra un tweet, usted no tiene que volverlo a comprar, usted no tiene que volver a pagar por ese tweet. Usted simplemente va a Cydia y tiene que ir a donde dice Gestionar Cuentas. Ahí les va a decir que si quiere ingresar a su cuenta, usted tiene la opción de ingresar con Facebook o la cuenta de Google. Esas son las cuentas que se usan actualmente. Esas son las cuentas que usted usa también cuando usted va a comprar un tweet. Le pide una de estas dos cuentas para identificarlo y para que se sepa que el tweet lo compró usted. Y una vez entramos aquí, ustedes pueden ver que yo tengo aquí mi cuenta de Facebook. Y aquí están todos los tweets que yo he comprado aquí. Está supuesto a salir todos los tweets que usted ha comprado, pero solamente los tweets de compra. No le van a salir los tweets gratis porque imagínate, no tiene sentido. Pero los tweets que ya usted compró, usted lo va a ver aquí. Y usted se dará cuenta si ya han sido actualizados o no. El primer tweet instalado fue Display Recorder. Es un tweet que uso para grabar la pantalla del dispositivo. Ustedes ya vieron varios juegos en donde yo estuve jugando y grabando la pantalla. Ese es el tweet que yo uso para grabar lo que es la pantalla del dispositivo. Yo les voy a decir aquí las configuraciones que yo uso para grabar. El Frame Rate es la cantidad de fotos por segundos que va a usar. Por ejemplo, 30 fotografías por segundo. Aquí podemos configurar la rotación también, la que usted quiere. Yo grabo en Landscape Ride. Modo Quick Time o precalculado. Yo tengo Quick Time. El formato de video, esa parte la dejo toda igual. Grabar igual con audio o sin audio. Yo grabo sin audio. Esta parte es para mostrar los toques. En caso de que usted quiera que se vean los toques, cada vez que usted toque va a salir este círculo. Yo lo tengo desactivado. Por aquí lo voy a activar para que ustedes vean cómo funcionan. Y lo más importante es el método de activación que se usa a través de Activator, que es un tweet que también todos lo conocen. Se instala junto con Display Recorder y es el tweet que nos permite activar funciones del dispositivo con gestos. En mi caso es presionar el botón de reposo por un rato y así te pregunta si quieres comenzar a grabar la pantalla, a grabar y listo. Otro de mis tweets favoritos que ya instalé y que ya están funcionando es el tweet VideoPaint. Verdaderamente un tweet legendario. Es el tweet que me permite ver videos de YouTube o de cualquier otra plataforma mientras continúo usando mi dispositivo. Le doy play a reproducir un video, me pregunta si quiero sacar el video de la aplicación y lo puedo sacar y listo. Ya comienzo a usarlo y veo el video mientras continúo usando mi dispositivo. Si usted no conocía ni de este ni ninguno de los tweets que yo he mencionado, le voy a dejar aquí debajo los tweets en donde ya voy de manera más profunda explicando cada uno y cómo funciona. Otro tweet favorito y ya que está funcionando es Spring to My Stress. Es el tweet que han estado viendo desde el inicio en donde yo puedo configurar cada opción del dispositivo. Por eso es que han estado viendo los iconos que están así medio ovalado y de la forma que está configurada la pantalla principal, que se ve los segundos también en la hora. Todo eso se puede configurar con Spring to My Stress. He visto muchos de ustedes que tienen una configuración máxima. El dispositivo se ve totalmente diferente. Yo soy un poco más sencillo y uso pocas de las funciones que me ofrece Spring to My Stress. Voy a dejar un video aquí debajo en donde voy a fondo con Spring to My Stress, chicos. Otro de los tweets igual de famoso es el Cylinder. Un tweet que desde mi punto de vista es mucho mejor que Barrel, aunque hace las mismas funciones. Pero dos ventajas. Es gratis y tienes funciones unidas. Eso es lo más sensacional de este dispositivo. Que tú puedes unir o combinar varios efectos al mismo tiempo. Y esos efectos es lo que tú estarás viendo aquí. Ya ahí ustedes lo están viendo cómo funciona, chicos. Ya entrando en la categoría de los nuevos tweets. Ustedes saben que cada iOS trae también tweets nuevos. Tenemos Handy Key que nos permite usar el teclado. Específicamente en el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Como el dispositivo es grande, podemos poner el teclado hacia la derecha o hacia la izquierda. Súper fácil de usar. Usted solamente desliza. No funciona en todas las aplicaciones, pero aquí les estoy mostrando, por ejemplo, en iMessage. Si funciona, usted desliza el teclado hacia la izquierda y pondrá el teclado hacia la izquierda. O desliza el teclado hacia la derecha y pondrá el teclado hacia la derecha. Más pequeño y mucho más fácil de usar. Antes de irnos al último tweet, quiero hablarles del escritor del mes. Ustedes saben que en marcianofon.com elegimos un escritor todos los meses para darles un premio. Ok, se lo gana un premio como un accesorio, una tarjeta de regalo o varios privilegios también que no puedo mencionar en público. Pero me gustaría aprovechar este video para mencionarles quién es el escritor de este mes. Y es Josué Jurado. Gracias por su gran trabajo y su dedicación. Háblame por privado y dime cuál de estas dos tú quieres. Ahora sí, el último tweet que me gustaría comentarles es un tweet que es nuevo y se llama Teich. Teich es un tweet que nos permite cerrar o cambiar de una aplicación a otra deslizando desde abajo hacia arriba sin tener que usar el botón de home para activar estas funciones. Podemos deslizar como ustedes están viendo para cerrar una aplicación o si la aplicación está cerrada o si no tenemos ninguna aplicación abierta, podemos deslizar y abrir el app switcher para cambiar de aplicación. Es similar a Auso también, pero no tiene el multiscreen todavía, solamente tiene estas dos funciones. Y otra función muy interesante es que podemos deslizar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha para cambiar de una aplicación a otra sin tener que abrir las aplicaciones más recientes. Como siempre, todas estas funciones se pueden configurar desde el mismo tweet. Podemos configurar la parte de la pantalla donde queremos tocar. Por ejemplo, ahora yo lo tengo desde el centro y si yo lo hago desde la izquierda, lo que abre es el control center. Ok, no se abre el app switcher ni cierra la aplicación, sino que abre el control center desde la izquierda y desde la derecha. Si yo deslizo de abajo hacia arriba desde el centro, ahí sí se abre el app switcher o cierro la aplicación que tenga abierta. Muy interesante, de verdad. No sé si tendrá mucha vida este tweet después de que salga Auso, pero es una opción que tenemos mientras tanto. La podemos usar. No es gratis. Algunos son gratis, algunos no son gratis. Si usted lee el artículo que le vamos a dejar aquí debajo, ahí le vamos a decir cómo conseguir todos estos tweets de manera gratuita, chicos. Yo, por mi parte, les voy a dejar este video hasta aquí. Yo espero que el video les haya gustado. El video estaba supuesto a subir el martes, pero en el video que hice ayer estaba muy feo y a los extraterrestres no les gustó. Así que tuve que hacerlo otra vez, chicos. Y yo espero que este sí les guste de verdad. José, recuerda comunicarte conmigo. Yo les voy a dejar este video hasta aquí. Si el video les gustó, como siempre, una manito arriba. Marciano Home, cierra sección.